¿Cuál es la investigación del segundo tirador en el asesinato de Colosio? Sí, también. Entonces, esa es una investigación que puede ayudar. Y todo con el objetivo, independientemente del castigo a los responsables, materiales, intelectuales, sobre todo con el mensaje de la no repetición, que nunca más esas atrocidades, esas infamias, que nunca más se toleren y mucho menos si son crímenes de Estado.